con todo esto. Doctora Güeri, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Bien, bien, bueno, acá estábamos ayer por la tarde mirando este texto suyo en relación a todo lo que tiene que ver con la situación de, en este caso, el segundo juicio al respecto de la infausta suerte y muerte de la niña Lucía Pérez y usted ha decidido pronunciarse en este aspecto y nos gustaría que comparta esos criterios con nosotros. Bien, sí, consideré que era necesario pronunciarme porque a esta altura y cuando el proceso judicial, para decirlo de alguna manera, se derrama en los medios y en otras fuentes, etcétera, etcétera, entiendo que es necesario dar una respuesta por parte nuestra, en este caso, de la defensa pública, para que se comprenda, digamos, cuál es la situación general. Especialmente porque, como en algún momento se pronunciaron críticas, entiendo que groseras inclusive, para con la defensora y eso por parte de, concretamente, del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Pietra Gala, hablando de una defensa cobarde, eso, digamos, atenta contra la comprensión del significado y la importancia de la defensa en juicio, que es algo trascendental y en beneficio de todos los ciudadanos. O sea, no se refiere únicamente a este caso, sino a todos los casos. Todos somos beneficiarios de ese derecho. Entonces, con el propósito de hacer esa aclaración y en este caso concreto, volcar hacia la opinión pública, porque si bien trascendió el escrito en el cual se pidió la nulidad del juicio y se recusó a los jueces, tal vez ese escrito contenía muchas citas jurisprudenciales valiosísimas, pero que no permitían, tal vez, volcar el contenido concreto hacia la opinión pública, de cuál era el sentido de ese pedido de nulidad, la razón y la recusación de los jueces. Sí, bueno, me parece bien. Todo lo que digamos en el lenguaje corriente, que más de una, digamos, corresponde seguramente a las cuestiones de rito propias del ejercicio del derecho, actuar como se actúa, cuando se presenta un escrito, está bueno que lo pongamos en atención de la sociedad. Hay un párrafo suyo que quisiera compartir. Dice usted, ha cumplido con este deber la defensor oficial María Laura Solari, haciendo honor a su juramento, representa a Matías Farías, a quien se persigue penalmente por la muerte de Lucía Pérez en actos que se ventilan ante el Tribunal 2 del Departamento de Justicia de Mar del Plata. Correspondía al planteamiento de la nulidad del juicio, así como, consecuentemente, la recusación de los magistrados que se encontraban en la etapa de deliberación previa al dictado de la sentencia, lo cual no pone en duda la novedad y dignidad de los integrantes del Tribunal, lo que ha dejado a salvo en la presentación de la defensa. Pero también, digamos, en la presentación de la doctora Solari, hay una, si bien esto no ha trascendido mucho públicamente, una fuerte postura sobre las acciones de Pietra Gala, que, bueno, digamos, haciendo un juego de palabras, hace gala de una impudicia verbal, no en esta ocasión, sino en muchas, aunque, bueno, a ustedes les corresponde en esta particularmente, ¿no? Sí, sí, es que esto es verdad. Tal vez el último párrafo del comunicado, un tanto crístico, si se quiere, pero se refiere a eso, en general, con las ofensas, porque no fue solamente Pietra Gala, pero sí se menciona, con el énfasis sobre los derechos humanos, que algunas manifestaciones agresivas u ofensivas para con la defensa, no recuerdo exactamente los términos que utilicé en ese caso, por parte de otros funcionarios del Poder Ejecutivo, que no fue solamente Pietra Gala, entiendo que parten del desconocimiento de los derechos, constitucionales, la constitución misma, y de los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa en juicio, a la presunción de inocencia, que son precisamente derechos humanos. Hay un, o sea, aquí hay dos temas, o sea, un tema central que considero que es la invasión de un espacio que corresponde nada más que a la justicia, y que compromete la imparcialidad del tribunal, por parte concretamente del Poder Ejecutivo, y que ese espacio, esa invasión de las funciones judiciales, o esa intromisión en las funciones judiciales, está expresamente prohibida por el artículo 109 de la Constitución Nacional, referida al Presidente de la Nación. Entonces, esa es una cuestión esencial y que a mi juicio, vamos a hablar en primera persona, también está mencionado en el escrito de la defensa en general, invalida el juicio porque esta es una situación objetiva. O sea, no puede haber una interferencia, una intromisión del Poder Ejecutivo en una causa, en trámite además, en trámite, en una causa que estaba en el proceso de deliberación de la sentencia. Y eso es lo que invalida el juicio. Y a partir de esa invalidación del juicio, esa nulidad, esa intromisión que es objetiva, está aprobada, está escrita, se publicó en el Twitter de la Presidencia de la Nación. Los jueces ya queda, la recusación tiene motivo en esto, o sea, no pueden continuar porque el problema es que sería una prueba imposible para un justiciable demostrar cuando hay una intromisión tan seria por parte tan levo del presidente de la Nación, que los jueces se encuentran afectados o no se encuentran afectados, o se encuentran intimidados o no por esas manifestaciones. ¿Cómo podríamos, cómo se podría aprobar esto? Es prácticamente imposible. Esa es la imposible prueba. Ahora, los jueces decidieron rechazar la presentación. Sí, ya rechazaron, a mi juicio, con un argumento, o sea, que hablan de, cuando hablan de la inidoneidad de las declaraciones del presidente, para, creo que se refieren justamente a ellos mismos, o sea, como diciendo que a ellos no les incide. Pero no se trata de ellos, o sea, porque sería muy fácil, o sea, de qué manera se podría hacer valer la garantía si dependiera de que los magistrados, eventualmente presionados y constreñidos y conminados, dijeran, no, 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 nosotros, en realidad esto no nos afecta. No, 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 el que tiene que, el que está, los que están efectivamente afectados de un temor razonable son los justiciables, y es referente a ellos, en cuanto a, el que se tiene que tomar este parámetro, cuando se habla de una cuestión, yo no sé si alguna vez puede haber estado tan probada objetivamente, como yo, casi como si dijéramos en nuestra cerda de defensa, está confiso, el presidente, al haberlo escrito en su propio tuit. Sí, sí. Sí, bueno, además, además con un elemento muy preocupante, yo lo pongo, lo expongo en la columna que publicó, que actualicé el domingo, el presidente, que es abogado, y ha hecho cita expresa de su condición de profesor de la Facultad de Derecho de la UBA, dice en un tuit, este, crimen impune, no hay un crimen impune, hubo una condena a ocho años a estas dos personas que en estos seis nunca han dejado estar en detención. Sí, pero además, para poder decir, formalmente, que hay un crimen, tiene que haber una sentencia que dice, y aquí hubo delito, él se refiere a un crimen, a un delito, y además lo califica, y dice femicidio, o sea, está hablando de una prisión perpetua, y además está calificando la sentencia absolutoria anterior como escandalosa, creo que son los términos que tú utilizas. Y todo esto se enmarca en un clima de integrar y expresión hacia los magistrados, porque simultáneamente se está llevando a cabo el juicio político a los jueces que dictaron la anterior absolución. Y por más que en ese juicio político se habla de, digamos, de que no respetaron la perspectiva de género, que utilizaron un estereotipo de género que no corresponde o irracional o, bueno, no sé exactamente cuáles son los términos de la acusación, pero concretamente pretende esa acusación ir a la terminología de la sentencia y no necesariamente a el contenido absolutorio. Esto, digamoslo entre paréntesis, claramente si aquí se hubiera condenado con estereotipo sin estereotipo, sin estereotipo no tendríamos un jury. Claro. Entonces, esta es la verdad. Entonces, ¿qué tienen que pensar estos jueces? Si vuelven a dictar una absolución, tal como han anunciado los padres de Lucía, ¿se les solicitará un nuevo jury? Bueno, de hecho, la mamá biológica de Lucía, insisto en este término, ha dicho que si no condenan como ellos lo entienden, va a haber otro pedido de jury. Exactamente. Por eso es en ese marco que tiene relevancia el apoyo del presidente de la nación y manifestar su acompañamiento, la fuerza del Ejecutivo, etcétera, etcétera. O sea, los términos de él se marcan en esta situación. Ese es un ámbito objetivamente amenazante, combinatorio, es una advertencia. Ahora, los jueces dicen, para nosotros es inidóneo. Bueno, lo lamento, pero no. O sea, poniéndose en el lugar de la persona que está siendo, que no tienen que esperar, que pueden esperar, que expectativa tienen de que haya imparcialidad en el tribunal. Absolutamente ninguna. Claro. Ese es el punto. Absolutamente ninguna. Entonces, esto, o sea, hubo algunas otras interferencias que en su momento, o sea, hubo una cierta tolerancia, lo que no significa, porque, digamos, las partes plantearon protestos en el juicio, ante esas presentaciones como amicus curiae de algunas ramas o ministerios del Poder Ejecutivo, porque es un tema también discutido, si se puede presentar o no. Bueno, un protesto como para eventualmente recurrir en castración. Pero esto ya fue algo el colmo, porque acá está la expresa prohibición constitucional. Y que no por nada está en la Constitución, porque esto históricamente, evidentemente, es un tema que hace a la, digamos, a la división de poderes y al tema de evitar la más común de las invasiones, que es del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial. Tal cual. Entonces, por eso está previsto expresamente en la Constitución. No es una castualidad. Tal cual. Doctora Güeri, gracias. Buena jornada. Muy amable. No, gracias a usted. Salud. Bueno, la Defensora General, Cecilia Güeri, esta expresión pública notoria de respaldo al Defensor Oficial.